El ministro de Siria de Asuntos Exteriores, Faisal Megdad, ha mantenido conversaciones con su homólogo egipcio, Samech Choukri, en el Cairo. Su visita es la primera de un canciller sirio a Egipto en más de una década y ha contribuido a que ambas partes dialoguen sobre las vías para impulsar los lazos bilatelares. En relación con el conflicto sirio, Choukri declaró que Egipto apoya plenamente los esfuerzos de Damasco para lograr la reconciliación nacional. Además, afirmó que el acuerdo político sirio también permitirá el retorno seguro de millones de refugiados sirios. El ministro sirio de Exteriores, Megdad, agradeció el papel de apoyo del Cairo en los últimos años y también hizo un llamamiento a más países árabes para que ayuden a Damasco a reanudar sus vínculos con la Liga Árabe suspendidos desde el inicio del conflicto sirio en 2011.